Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. Espero estén disfrutando mucho como nosotros elaborarlos para todos ustedes. Hoy vamos a hacer unas banderillas con masa tradicional de hot cakes. Es muy sencillo y muy fácil de elaborar. Comenzamos con los ingredientes. Harina para hot cakes. Un huevo. Un cuarto de taza de leche. Diez salchichas de tu preferencia. Una cucharada de mantequilla derretida. También vamos a necesitar un globo para batir. En caso que no tengas, puedes hacerlo con un tenedor. Palitos para brochetas. Esos son muy económicos. Puedes comprar el paquete y te rinde para varias cosas. Para acompañar, podemos usar capsules. Queso amarillo derretido y la salsa de tu preferencia. En este caso, a nosotros nos gusta la valentina picante. Vamos a pesar la harina. Son 150 gramos para 10 banderillas. Y los ingredientes que ya dimos. Vamos a hacer los ingredientes. Vamos a hacerlo. Vamos a iniciar incorporando todos los ingredientes para hacer nuestra masa. Lo primero que vamos a poner en un bol es la harina de hot cakes. Enseguida vamos a poner el huevo. Bien, agregamos la leche. Tiene que ser una pasta espesa para que cubra bien las salchichas. Más espesa que la normal de hot cakes. Tiene que quedar con la consistencia más dulce. Y la mantequilla. Y vamos a batir. Tiene que quedar sin grumos. Tiene que quedar sin grumos. Amigos, vi la mezcla un poco espesa y agregue otro chorrito de leche. Vamos a batir. Así está perfecto. Ahora vamos a cubrir las salchichas y procederemos a incorporarlas en el aceite. Vamos a poner a calentar el sartén con aceite para que mientras nosotros hacemos las salchichas, las cubrimos con la masa, comience a calentarse. Debe de estar a temperatura muy alta. Con ese aceite es suficiente. Vamos a cubrirlas con la pasta. Que quede bien cubierta. Vamos a cubrir. ustedes tienen que darle la forma de la banderilla un poquito redonda que ya que se pone en el aceite no se nota si está un poquito chueco no se preocupen por eso así poco a poco hasta que quede bien cubierta les digo no es muy importante que quede muy redonda porque al ponerse en el aceite agarra la forma de banderilla ya y ya Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Bueno amigos, este es el resultado final. Como ven quedaron deliciosas. Y ahora yo me las voy a comer. Además de que son muy sencillas de hacer y económicas. Y a sus hijos les van a encantar. O a ustedes también. Vamos a probarlas. La verdad es la primera vez que voy a comer y me da un poco de pene. Pero por ustedes lo voy a hacer porque lo han pedido. Están muy ricas, de verdad. Háganlas, no se van a arrepentir. Le ponemos tantita a cup soup y queso. Están muy, muy ricas. Bueno amigos, ¿cuántas quieren que me termine? Y ya está listo. Están muy, muy ricas. Bueno amigos, yo la disfruté mucho. Está muy rica. Espero que las hagan ustedes. Y me platican que tal les salieron. Nos vemos en nuestro próximo video. Y suscríbete a mi canal. Y al de Wendy ASMR. Y ella ASMR. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!